La ciencia y la fotografía se dan la mano en la figura de Juan Miguel Pérez, joven licenciado en Ciencias Ambientales, de cuyo objetivo han salido las imágenes que dan forma a la exposición El joven rostro de la ciencia, que pretende reflejar el día a día de los jóvenes investigadores. Acercar a la gente joven que se vea reflejado en estos jóvenes investigadores y al resto de la sociedad para que ellos fuesen capaces también de aplaudir sus logros. La exposición forma parte del programa Encuentros con la Ciencia, irá itinerando por diferentes centros escolares de la provincia de Málaga. Acercar la ciencia a los ciudadanos y al alumnado, mostrando la cara del investigador más cercano al alumnado, que es el investigador en formación, el investigador que está empezando su carrera científica. Para dar forma a esta exposición, Juan Miguel ha ido visitando a los más de 20 jóvenes investigadores que han participado en este proyecto para conocerlos un poco más y reflejar su día a día. No solamente la ciencia de las noticias, es la ciencia. Hay mucha ciencia también y muchas áreas. Yo creo que eso es bueno, que la acerque a la gente y que la gente lo conozca. La idea de Juan Miguel era mostrar diferentes campos de la ciencia, pero sobre todo reflejar a las personas que están detrás de la palabra investigación. Lo principal en este proyecto ha sido trabajar con personas. A mí me interesaba mucho reflejar su trabajo, pero también me interesaba reflejar quiénes son ellos. La muestra está compuesta por 23 imágenes, cada una de ellas con un texto descriptivo y en algunas ocasiones imágenes adicionales del proceso de creación de la imagen principal. Gracias. 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 Gracias.